¿Qué haces aquí, Betibú? Es como estar adentro de una novela tuya, esto. De cualquiera, decís. No. ¿Te molesta que te diga Betibú? No es el sobrenombre, es como llegó a mí. ¿Cómo llegó a vos? En la fiscalía me dijeron que no había novedades en la causa. ¿Vos te vas a colar en lo de Chazarreta? Están todos muertos. En realidad estamos atando de encontrar algo que... La primera vez que se presenta aquí en Pantalla Pinamar de Betibú. Estamos con su director, Miguel Coban. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vemos... Aparte estás con tu niño que es bellísimo. Bellísimo. Lo podrías alzar para que las chicas vean esos ojos increíbles que tiene. ¿Cómo se llama? Agustín. Agustín. Mirá lo que es por Dios. Bello. Agustín. Bueno, mucha expectativa. La gente está muy entusiasmada con el cine nacional en este Pantalla Pinamar. ¿Cómo lo estás pasando en este Pantalla? Bien, la verdad que es un... Realmente es un... Para nosotros, para los que hacemos las películas, es un festival para disfrutar. Es un festival con muy buen cine, con muy buen público y con playa. Digo, son tres combinaciones que hacen imbatible un festival. Bueno, siempre le pregunto a los actores, en este caso te lo pregunto a vos. Entonces, ¿no es fácil para los directores y para los actores cuando se ha filmado una película ya hace un año? O sea, ustedes de alguna manera sueltan la película, pero la gente la sigue tomando. ¿La sensación es rara o es como cuando la acabas de estrenar? No, para un director por ahí es menos rara, digamos, porque uno está... Hace mucho menos cosas. Entonces, todavía no vino la nueva ola que reemplazó a esta, en mi caso, digamos. Pero, la verdad es muy lindo, la verdad es que es muy lindo que... Como una cosa que, digamos, una película que es una película cerrada ya, que se hizo hace... Yo la terminé por lo menos hace un año y medio, que se estrenó hace un año, que ahora está en pantalla de Pino Mar, sigue todavía generando cosas en el público, sigue cerca, digamos, me sigue devolviendo cosas y eso la verdad es súper lindo. Sí, porque con los festivales, bueno, con las películas norteamericanas pasa exactamente lo mismo. Vos ves a los actores como que se ríen, ¿no? Como una cosa de, qué loco que esto siga pasando. Claro, el actor, el director, como vos decís, no tanto, pero el actor suelta antes porque tiene que engancharse con otro personaje. ¿Cuáles son tus próximos proyectos en cine, Miguel? Bueno, ahora estaba ahí, estoy entre un proyecto que estaba desarrollando yo, un thriller político y una novela que me acaban de ofrecer, que no te puedo decir el título, pero que está ahí, así que estoy medio que aprovechando la playa para tomar esa decisión. Y ojalá que, bueno, no siempre lo que uno decide se convierte después en película por acciones personales o porque no se terminan de armar, pero bueno, ojalá que una de estas dos termine siendo, así que espero en dos o tres años volver acá y decirte, ¿te acordás que te he dicho? Bueno, es esta. ¿Ya tenés pensado los actores, el elenco? No, no, todavía no. No, la etapa es muy inicial todavía. Bueno, muchísimas gracias, te dejamos disfrutar con tu familia y que lo pases lindo, espero que esta semana te toque playa. Y ya la vengo disfrutando y la verdad que está divina. Muchísimas gracias. Muchas gracias.